Un saludo cordial, me llamo Tomás García Huidobro, soy profesor de Teología Bíblica de la Pontificia Universidad Gregoriana en Roma y junto con saludarles me gustaría presentarles este libro que ha sido publicado en la colección de estudios bíblicos de la editorial Verbo Divino y que se llama Cuando lo humano y lo divino convergen Encuentro, transfiguración y apofatismo en el judaísmo y en el cristianismo primitivo En este libro lo que intento es desentrañar o adentrarnos un poco en el misterio que significa el encuentro entre lo humano y lo divino Para ello en la primera parte hago una distinción entre ambas esferas y las defino La esfera divina se caracteriza por ser aquella que plantea algo más allá de lo que el hombre puede llegar a imaginar como la santidad, la gloria, el trono, etc. Y lo humano que se define a través de la corruptibilidad, la vida y la muerte Y si bien ambas esferas se distinguen, se encuentran a través de diversos movimientos Se encuentran de manera ordinaria, podríamos decir, a través del tiempo sagrado, a través del lugar sagrado El lugar sagrado vamos a estudiar el templo, el templo de Jerusalén y Jesús como nuevo templo Y en el caso del tiempo sagrado vamos a estudiar la fiesta de las tiendas, en el caso del judaísmo Y la eucaristía, en el caso del cristianismo Ahora bien, lo interesante es que además de este encuentro ordinario se produce en la literatura canónica y en la literatura apócrifa La descripción de un movimiento que podríamos decir es extraordinario En primer lugar, cuando son ciertos héroes veterotestamentarios los que ascienden al cielo Es el caso de Enoch, es el caso de Moisés Que ascienden a los cielos y delante del trono de Dios van adquiriendo cualidades divinas Cualidades divinas que son además cualidades adámicas Y lo inverso también es cierto Cuando es Dios quien desciende, sobre todo en la tradición cristiana a través de la kénosis Al ámbito humano y del ámbito humano a los infiernos Es decir, hay un doble movimiento extraordinario de ascensión y de descenso En donde se produce este encuentro humano y divino Ahora, lo que a mí me interesa de sobremanera es que cuando el hombre asciende a los cielos En el caso de Enoch y de Moisés, canilas que analizamos Va adquiriendo cualidades divinas Y por el contrario, cuando es Dios quien desciende hacia los hombres a través de la kénosis Va adquiriendo cualidades humanas Entonces se produce esta serie de preguntas Si las cualidades divinas y las cualidades humanas son relativas Entonces, ¿qué podemos decir de Dios? Entonces, ¿qué podemos decir del hombre al final de cuentas? ¿Estamos entonces frente a un primer, diríamos, apofatismo primitivo? Esta y otras preguntas que son sugerentes y que se plantean a lo largo de la obra Espero que nos ayuden a reflexionar ¡Suscríbete al canal!